Porque de alguna manera, Noel, es... voy a exceder en el verbo seguramente, pero es fácil hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero otra cosa es entenderlos desde los diferentes contextos, desde donde los pueden explicar las diferentes naciones y los diferentes estados. ¿La OEI va a tener un poco la posibilidad de recoger esos insumos para entregárselos a la ONU? De hecho, en este momento, la OEI participa de dos instancias que son fundamentales en términos de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible 2030, pero también fundamentalmente en términos del objetivo de desarrollo sostenible 4, que es el dedicado a educación. Ahí es miembro de la máxima organización de Naciones Unidas para hacer seguimiento de lo que pasa con los objetivos de desarrollo. Y recientemente ha firmado un convenio con Naciones Unidas para hacer seguimiento en varias líneas de acción y en el caso de la OEI se va a preocupar de lo que llamamos los líderes en educación. Acá mismo en Bolivia se va a hacer todo un estudio de cómo, por ejemplo, autoridades educativas, directores departamentales, directores distritales, directores de unidades educativas, están enfrentando el tema educativo, están proyectando el tema educativo y fundamentalmente están cumpliendo con lo que es el objetivo de desarrollo sostenible 4, que intenta garantizar la calidad educativa para el conjunto de la población. Entonces, ¿qué va a poder hacer la OEI? Va a poder, a partir de esta colección de información, compartir con las Naciones Unidas, pero también recuperar las decisiones de Naciones Unidas y compartirlas con los países, promover el debate, socializar la información, democratizar en otras palabras esta discusión que en algunos momentos parece una cosa que es esotérica, está más allí de nosotros, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que leer también desde nuestros países y desde nuestras organizaciones. ¿Esto podría implicar, a lo mejor, unificar, generar una suerte de equilibrio para cortar las brechas que existen en torno a la educación, por ejemplo, entre los países miembros? Este es un elemento esencial, porque lo que permite también es, en esto del diálogo de saberes, diríamos también diálogo a partir de las experiencias. En todos los demás países, unos más, otros menos, están trabajando en torno a los ODS 4. Y ahí hay una serie de experiencias que son valiosas que hay que recuperarles, pero muchas veces se queda en una comunidad, en un departamento, en un país inclusive, y esto hay que comenzar a leer y hay que comenzar a internalizar, no copiarlas, sino adaptar a las realidades y comenzarlas a discutir para que sean válidas en lo que es cada uno de los países. ¡Gracias! ¡Gracias!